Música Los cambios están reglamentados en la reforma tributaria aprobada en el Congreso hace un año. Una magnífica noticia de Navidad para los empleadores de nuestro país. A partir del primero de enero ya no estarán obligados a hacer aportes a la salud de los trabajadores. Es decir, se van a disminuir en 8,5% los costos laborales. Esto en nada perjudica a los trabajadores. Es decir, el 8,5% que aportaban los empleadores a la salud de los trabajadores será entregado a través de las ganancias de las empresas. Los aportes a la salud a partir del primero de enero serán cosa del pasado. La salud se va a financiar con un impuesto a las utilidades de las empresas, que es el CREI. Sin embargo, al sector trabajador le preocupa que una empresa que no genera ganancias no pague la salud. Lo que quiere decir es que si una empresa no da utilidades, no va a pagar ese impuesto. El sector sindical agrega que algunas empresas le pedirán a sus contadores declarar menos utilidades para pagar pocos impuestos. Pero el gobierno nacional insiste en que con esas medidas en el país se han generado más puestos de trabajo. Un lino económico.